El llamado es para los propietarios o poseedores de viviendas del sector conocido como Quebrada Riva. Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo martes 28 de febrero y los ciudadanos interesados solo deben dirigirse al Centro Inteligente de Atención al Ciudadano, ubicado en el parque principal de este municipio. Esto se logrará a través de un convenio que la administración suscribió con la Universidad Pontificia Bolivariana con el fin de poder aportar de manera gratuita todos los elementos técnicos necesarios para realizar el trámite de los reconocimientos de las viviendas. Además, la Secretaría de Planeación brindará todo el apoyo para realizar y poder acceder a los documentos necesarios de este trámite. Allí deberán presentarse con fotocopia del documento de identidad, documentos probatorios de titularidad o posición de la propiedad, último recibo del impuesto predial y fotocopia de la última cuenta de servicios públicos. Entre los requisitos para la postulación se encuentra que la vivienda pertenezca a los estratos 1, 2 y 3 y debe estar construida con anterioridad al 18 de julio de 2012 o contar con una orden administrativa o judicial.